El próximo sábado 16 de abril a las 6 de la tarde en la Iglesia de San Blas se entregarán los premios del concurso de pintura que se ha organizado con motivo del 1700 aniversario del martirio de San Blas y del 300 aniversario del retablo. Los hermanos Evangelio fueron quienes iniciaron la construcción de esta obra en el año 1715, dedicada especialmente a la Inmaculada Concepción, que ocupaba un lugar justo encima de la imagen de San Blas. Actualmente, debido a numerosos cambios, ya no tiene la misma apariencia que tenía cuando se construyó. El objetivo del concurso ha sido precisamente el de que los participantes, alumnos de los colegios e institutos de la localidad, conozcan y valoren la cultura histórica con la que cuenta la localidad, como es la de un monumento tan importante para Villarrobledo como la Iglesia de San Blas y en especial su retablo. Se tuvo la idea desde el Consejo de Pastoral de hacerlo conocer en el pueblo y de hacer participar a los más pequeños, sobre todo en los colegios e institutos, para que de alguna manera valoremos lo que tenemos, que muchas veces las cosas que tenemos más cerca son las que menos valoramos. Y de ahí salió esa idea de hacer ese concurso de dibujo. Más de 150 alumnos han llegado hasta la final de este concurso. Han presentado dibujos que hacían referencia a algunos de los elementos que componen la Iglesia, como el propio retablo, las columnas que componen la Iglesia o el techo de crucería. Hizo una preselección dentro de los centros y aquí llegaron los mejores trabajos, que fueron muchísimos. Entonces era muy difícil elegir solamente un ganador, porque había muchísimo trabajo, muchísima dedicación y era realmente difícil poder quedarte solamente con un primer premio y un segundo premio, porque cuando ves la calidad de muchos trabajos resulta muy difícil quedarte solamente con uno. Entonces solamente podemos decir los trabajos que tenemos aquí, que rondan más de 150. Entonces el volumen de niños que han ido participando son muchos, desde los mismos centros, yo creo que prácticamente casi todos. Los trabajos presentados para el concurso se expondrán en la Iglesia de San Blas hasta el día 23 de mayo, por lo que invita el párroco Javier Valero a que todo aquel que esté interesado acuda a este acto, que tendrá lugar el próximo sábado, día 16, a las 6 de la tarde en la parroquia, y también a visitar la exposición de los trabajos. Los invitamos al próximo sábado, a las 6 de la tarde, a la entrega de premios de este concurso de dibujo, en el que han participado con tanta ilusión, pues tantos niños y jóvenes de nuestra localidad, todos estos invitados.